Muy buenas noches, qué gusto compartir con ustedes nuevamente el análisis de la noticia en una jornada muy complicada, una jornada de mucha información y hoy tenemos un invitado especial también, Julio Talamonti, estará con nosotros como de costumbre. Julio, ¿cómo estás? Tenemos invitado. Claro que sí, Sandy, es un honor y un placer como siempre saludarte, oyes, así que espero que tengas un gran inicio de semana junto a usted también en casa y tienes razón, Sandy, hoy tenemos no solo temas que son bastante delicados, sino que tú lo has dicho, un invitado de lujo, Julio Rivera Clavería, muchas gracias por estar nuevamente acá en su casa a la medida. Gracias, Sandy. ¿Qué dicen los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y sobre todo qué dice nuestra Constitución? Y sobre eso creo que haremos y versará como columna vertebral los análisis de esta noche, Sandy. Por supuesto, pero vamos a mostrarle nuestros titulares. Iniciamos entonces con el análisis de la noticia. Bienvenidos. El gobierno de Guatemala finaliza mandato de CICIG. Ejecutivo afirma que en un plazo de 24 horas se da por concluido el acuerdo de creación de CICIG. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó varios casos y acciones como evidencia de los abusos que habría cometido la CICIG. ONU desafía al gobierno de Guatemala. El secretario general, Antonio Guterres, afirma que rechaza enérgicamente la decisión del Ejecutivo. Las reacciones no se hicieron esperar tras las acciones del gobierno de Guatemala respecto a la CICIG. Analizamos las diferentes posturas. Dos delegados de migración quedaron sujetos a una investigación penal por impedir el ingreso de un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Inició juicio contra 11 personas acusadas de obtener 24 millones de quetzales con la venta de propiedades adquiridas ilegalmente. Enició juicio contra 11 personas acusadas de obtener 24 horas. La noticia del día luego de una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, afirmó que el gobierno de Guatemala da por concluido el mandato de CICIG en un plazo de 24 horas. A continuación, le presentamos un extracto de la conferencia que entregó la canciller guatemalteca. Luego de 16 meses de buscar un diálogo y una negociación en el marco del artículo 12 del acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ante la falta de una respuesta y una pasividad por parte de las Naciones Unidas, me veo en la necesidad de manifestar lo siguiente. Primero, que han habido visitas presidenciales, dos de ellas, el 25 de agosto del 2017 y el 25 de septiembre de 2018, en donde se expresaron las preocupaciones por parte del presidente de la República de Guatemala respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Segundo, en noviembre de 2017, se entregó a la Secretaría General de las Naciones Unidas un documento oficial que manifestaba las preocupaciones del gobierno de la República de Guatemala para poder abordar esas preocupaciones y poder solventarlas en manera coordinada con la Secretaría General. Tercero, que se creara una mesa técnica que nunca se llevó a cabo, una mesa técnica que definiera cuál iba a ser la hoja de ruta para poder dilucidar esas preocupaciones que tenía el Estado de Guatemala. Cuarto, se llevaron a cabo reuniones solicitadas por la Misión de Guatemala en Naciones Unidas sin ningún resultado. Sin embargo, la Secretaría General de Naciones Unidas, en lugar de escuchar al gobierno de la República de Guatemala, al Estado como tal, que es el ente firmante con la Secretaría General, sí escuchó a terceros sin darle respuesta a las comunicaciones que el Estado de Guatemala le estaba dando. La injerencia del señor Iván Velázquez Gómez en asuntos internos, a través de la presión a diputados para reformas constitucionales, soliviantando y dividiendo la sociedad guatemalteca, politizando y convirtiéndose en un tema de seguridad nacional, se le retiraron los privilegios y las inmunidades a personal extranjero que trabajaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad, decisión soberana del Estado de Guatemala, a quienes se les consideró un riesgo a la seguridad y al orden público por acciones en contra del Estado de Derecho que vulneraba los derechos humanos guatemaltecos, actos que se hicieron del conocimiento de la Secretaría General de las Naciones Unidas. La extralimitación de la Comisión en su mandato y en sus funciones, invocando una supuesta lucha contra la corrupción, se desvió del camino correcto, del origen de la Comisión que fue combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Sin embargo, la Comisión decidió realizar una persecución selectiva, inmediatizar y politilizar la persecución penal y la justicia, violentando la Constitución Política de la República de Guatemala, que estaba obligado la Comisión a cumplir en los artículos 1 y 2 del acuerdo de la misma Comisión. Asimismo, la Comisión ha violentado los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país, principalmente la violación al derecho humano de presunción de inocencia y las garantías del debido proceso, contenidas en las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales, como el Pacto de San José. Por ello, es que me permito informarles que estas personas que han sido violentados, sus derechos en algún momento van a empezar a promover denuncias penales y demandar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y a los comisionados para el resarcimiento de los daños que se les ha ocasionado, debido al retraso en la solución de las preocupaciones como violatorias del acuerdo en grave perjuicio del mantenimiento del Estado de Derecho en Guatemala, informo al Secretario General y le informé en la reunión del día de hoy, que después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco, que en un plazo de 24 horas, recibida la notificación que hoy se le dio al Secretario General, se estaba dando por terminada. El Gobierno de Guatemala consideraba como una violación grave al acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, la negatoria de instaurar un mecanismo de rendición de cuentas a la Comisión, haciendo inauditable su actuar de manera que el comisionado podía abusar de sus funciones sin poder dar respuesta a nadie, lo cual también fue reiterado por el señor Presidente de la República en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, también la Secretaría General se negó a indicar y establecer el procedimiento que se llevaría a cabo para la liquidación y establecer la finalización de la CICIG. En la reunión del 25 de septiembre del 2018, el Secretario General se comprometió con el Presidente de la República a remitir el nombre de las tres personas para sustituir al comisionado o comisionado hombre o mujer que fuera a sustituir al comisionado Velázquez. Y por lo contrario, el Secretario General se empecinó en mantener a dicha persona, afectando totalmente el sistema de justicia guatemalteco en lugar de fortalecerlo. Ya que el señor Velázquez, a través de los medios de comunicación los cuales utilizó para hacer presión contra jueces y fiscales a sus pretensiones, ha llevado a la polarización de la sociedad guatemalteca. Es lamentable que el Secretario General, por mantener a una persona, sacrificó el funcionamiento total de la comisión. Por lo tanto, se le comunicó al Secretario General que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado por Guatemala y por la Secretaría General de las Naciones Unidas. En el entendido de que, habiendo transcurrido un año y cuatro meses desde el inicio de este diálogo sin tener ninguna respuesta por parte de la Secretaría General de las Naciones Unidas, en cuanto a las solicitudes realizadas por el Estado de Guatemala, el Presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala y las facultades legales que le otorga el Derecho Internacional Público, convenciones y tratados de derecho internacional aplicables de dirigir la política exterior de nuestro país, da por terminado el Acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas, sin responsabilidad alguna para el Estado de Guatemala, quien ha manifestado y ha promovido un diálogo para dilucidar las preocupaciones entre los países. Espero que el Secretario General respete la decisión soberana de Guatemala y de la Carta de las Naciones Unidas consagradas en el respeto a la soberanía de los pueblos que sean, ya sean estas naciones grandes o pequeñas. Bueno, este acto tiene un nombre y es un acto del Derecho Internacional Público, se llama la denuncia de un tratado. El artículo 60 del Convenio de Viena, por favor anótelo para que vaya y lo consulte, dice que una violación grave de un tratado bilateral por una de las dos partes facultará a la otra parte para alegar la violación, como causa para dar efectivamente por terminado el tratado o eventualmente para suspender su aplicación de manera total o parcialmente. Y eso es precisamente el nombre jurídico que dentro de las figuras del Derecho Internacional Público es lo que fue hacer hoy a la Secretaría General de Naciones Unidas, la Canciller Sandra Jovel. Sandy. Definitivamente tenemos varias dudas que queremos consultar aquí y aprovechar la visita del licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, ¿qué procede ahora en materia legal? ¿Se concluye entonces el mandato de CICIG? ¿Cabe algún tipo de recurso para impedirlo? ¿Qué pasaría? No, miren, aquí básicamente la propuesta que hizo el presidente de cancelar por definitivamente el convenio de CICIG sobre la base de la Constitución Política de la República, artículo 183, inciso O, y el convenio de Viena, en su artículo 60, da por finalizar realmente esa relación con CICIG. Lo que sucede es que al interno, lo que era prácticamente un problema político-diplomático que pudo haber sido superado sobre la base del propio convenio, en su artículo 12 de CICIG, no se logró superar. Por lo tanto, se toma la decisión de dar por cancelada, de forma definitiva, la relación con CICIG, notificando hoy a Naciones Unidas. Entonces, el problema es que queda abierta la posibilidad de que algún abogado en Guatemala, como es la constante, plantee un amparo. A ver, y hacia ahí es donde quiero ir, si me permite, Sandy, por favor. A ver, supongamos que eso va a pasar y seguramente ya pasó por lo que hemos escuchado. Van a plantear un amparo, pero vámonos a lo que dice estrictamente la ley. ¿Esto tiene lugar jurídicamente dentro de un convenio internacional como el que se denunció en esta tarde? No, según yo no hay materia, porque al presidente de la república le compete con exclusividad la dirección de la política internacional en el país, sobre la base de la propia constitución política. Y cuando se firma el convenio entre CICIG y el gobierno de Guatemala, se hace entre dos entes, el gobierno de Guatemala y la Secretaría de Naciones Unidas. Y ahora, ¿por qué es que dirá Sandy y el licenciado Julio Herrera Clavería, Antonio Guterres, que hoy sí sentémonos a dialogar? Porque por 16 meses no lo quiso hacer. Sin embargo, la postura también sigue siendo la misma. Al final le cuentas pareciera eso, ¿verdad, Sandy? Así es. Es correcto, pero a mí me parece, hay algo que es bien importante replantear acá. Y es que efectivamente, si durante 16 meses el comunicado de Naciones Unidas plantea de que efectivamente ha habido un diálogo constructivo, ¿en qué y cómo? Yo no lo he visto, no sé si existe. Yo tampoco lo he visto, yo no sé si existe. Porque, por ejemplo, se declara non grato al doctor Iván Velázquez. ¿Cuál hubiera sido la reacción lógica en Naciones Unidas? Simple y sencillamente sustituirlo. Un recambio. Porque en Somalia, el día del martes, se declara non grato a todos los funcionarios de Naciones Unidas y sale el secretario general Antonio Guterres planteando que los cambios se van a hacer de manera inmediata. Sin embargo, aquí hay apoyo para Iván Velázquez específicamente. Pero a mí, licenciado, lo que me llama la atención es que usted dice, bueno, el Ejecutivo ya tomó la decisión. Sí, pero ya ha tomado decisiones en otras ocasiones. Y la Corte de Constitucionalidad ha dado... Revocado las mismas. Exactamente, porque hay algunos recursos y, bueno, dice, ordena al Ejecutivo dejar ingresar, por ejemplo, a los investigadores de SISI. Ordena al Ejecutivo. Entonces, al final, el Ejecutivo no sabemos si al final tiene la potestad de poder hacer lo que la ley le indica. Es preocupante, porque realmente muchas o algunas de estas resoluciones, por ejemplo, en el caso de la declaratoria de non grato del doctor Iván Velázquez, no tenía materia el amparo. No, es que no lo tiene. Porque le compete con exclusividad al presidente de la República el declarar non grato a un embajador o a un funcionario de un organismo internacional acreditado en el país. Y entonces, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad, sabiendo esto, está actuando arbitrariamente? Yo creo que son agendas políticas. Ahí es donde hay que entender esa situación. Yo creo que son agendas políticas y en eso hay que tener absoluta claridad. Creo que el gran problema de todo esto es que, al final, el gran problema que se está generando es la disminución de la credibilidad del sistema de justicia del país. Un debilitamiento, ¿no? Va a ser afectado de los poderes. Es espantosa. Definitivamente. Y no tardamos siempre que ocurra una situación como esta y esta específicamente. Sí. La conclusión del mandato de CICIG seguramente va a ser objeto de muchos recursos. Seguro. Que se pueden interponer ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál debería ser el papel que debería jugar los magistrados de la Corte en este caso, que es ya de materia internacional o de política internacional? Yo creo que actuar con objetividad e imparcialidad y en este sentido, sobre la base del planteamiento del Ejecutivo, no tomar partido porque no tienen competencia para conocerse. Sí, yo creo que el papel, fíjate, Sandy, para complementar lo que decía el licenciado Ribera Clavería debe ser ninguno. Ellos no tienen ni la materia ni la competencia, deberían de abstenerse. Me permiten compartir con ustedes y los televidentes otra información. El artículo 183 de la Constitución, usted ya lo sabe de memoria, Política de la República de Guatemala dice en su literal O, que son funciones del presidente de la República, entre otras, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar o denunciar, como se hizo en esta tarde, tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Yo entiendo aquí, Sandy, salvo que yo de verdad no esté entendiendo la Constitución, pero te digo, son 25 años de dar clases y muchas veces derecho constitucional en las universidades, el hecho de que al único que le compete con exclusividad a esto es al presidente, primero por lo que dice la Constitución y luego por lo que dice el convenio firmado entre la Secretaría General de Naciones Unidas y el Estado guatemalteco. En este caso, ¿qué dice, por ejemplo, la ley de creación de Sisi? ¿Cuándo se puede concluir con el mandato? ¿Se tienen que estar las dos partes de acuerdo o basta únicamente con que el Estado guatemalteco, en este caso, decida poner fin a este mandato? No, también dice que efectivamente si el Estado guatemalteco no cumple con todas las condiciones que determina el mandato, Naciones Unidas de manera unilateral podrá dar por concluido el propio mandato. Y el artículo 12 es el que obliga a que las partes se sienten a dialogar para negociar una salida a una problemática, que era lo que originalmente se debió haber hecho de un principio. Si Antonio Guterres de verdad nos hubiera hecho caso como Estado, yo creo que hubiéramos evitado llegar a esto. Y una cosa más, para que no se deje engañar, porque he visto lo que dicen muy mal informando, y con esto vamos a concluir, si me permiten, en redes sociales, que tenía que haberse esto hecho con 12 meses de anticipación, dice, basándose a algunos que quieren confundir a la población en el artículo 56 de la misma Convención de Viena. Esto no es cierto, porque eso es aplicable cuando un tratado o convenio internacional no tiene un plazo. Y tú lo preguntabas bien, y el plazo original de este convenio era dos años, lo que pasa es que se han prorrogado por cinco veces, plazo se había, así que lo que aplica es el artículo 60. Se denuncia y se termina, simplemente. Entonces, en 24 horas podría dejar de funcionar, si sí, según lo que ha dicho el Ejecutivo, y según lo que ha planteado ante la ONU. Si nos vamos al convenio de Viena, en mi criterio jurídico, sí, licenciado. Correcto, totalmente de acuerdo. Definitivamente es un tema que hay mucho de cual hablar, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos diferentes posturas, estaremos tomando otro análisis también de otras situaciones que se han originado en este mismo tema. Usted, por favor, no nos cambie, porque tenemos mucha información y análisis al respecto. Somos a la medida. A ver, después de esta denuncia que usted conoció en conferencia de prensa directamente allá desde la sede de Secretaría General de Naciones Unidas, acá en Guatemala, por parte del Poder Ejecutivo, se hizo también una conferencia de prensa en la cual se presentó la evidencia en contra del actuar fuera de la ley y, sobre todo, fuera del mandato de la SISIC. El presidente puso como ejemplo, por ejemplo, a la familia Bitkov. Con los Bitkov, supuestamente, pues, ellos habrían sido perseguidos por la SISIC en colaboración con el gobierno ruso. Ahora, algo dramático en este tema es que se denunció una serie de mafias que realmente no se han investigado por parte de SISIC, y esto es inexplicable. También denunció el abuso de prisión preventiva y recordó que varias personas han muerto en prisión preventiva. Pero, Sandy, yo creo que también hubieron más evidencias presentadas por el gobierno. Así es, se presentó el caso de Andrés Cimery. ¿Recuerda usted, Andrés Cimery? Pues, bueno, él habría sido golpeado por empleados de SISIC durante un partido de fútbol, que, por cierto, fueron golpes bastante fuertes. Terrible. Y, pues, no se hizo nada, no se inició investigación alguna. Sin embargo, ellos denunciaron y, bueno, al contrario de buscar algún tipo de solución, se les amenazó, según era el caso. También el caso de los hermanos Valdés Pais, que fue caracterizado, recordará usted, como el primer caso con mentiras que se armó por parte de SISIC, porque fue un caso planificado, si lo queremos ver, en el tema legal. Es que, Sandy, si nos vamos a eso, yo lo puedo calificar ahí sí literalmente como una burla al pueblo guatemalteco, porque el único culpable terminó resultando que era el muerto. Entonces, era una situación bastante, pero bastante dramática. Al final de cuentas, se logró establecer en audiencia, delante de un juez competente, que fabricaron testigos falsos. Así es. También está el caso del exministro de Gobernación, Carlos Bielman. Recordará usted en este, se afirma que se violaron los derechos al enviarlo a prisión provisional usando testigos falsos, que, por cierto, fue un caso de trascendencia tanto nacional como internacional. Y yo le pongo otro ingrediente a ese caso de Bielman. Además, es que Bielman ya había sido juzgado por las audiencias españolas y qué había pasado, el resultado era que había sido absuelto. Pero, ¿cómo podemos ver este tipo de evidencias, licenciado Rivera Clavería, presentadas por el gobierno? O sea, vamos a ver, ¿sí han habido situaciones en las cuales podemos llamarle de esas luces y sombras, sombras verdaderamente obscuras por parte de SISIC en su actuar en Guatemala? Yo creo que, yo creo que efectivamente cualquier institución tiene luces y sombras en algún momento y en ese caso yo creo que SISIC también cometió algunos excesos. Y de hecho, yo recuerdo que salieron los jueces y magistrados, la asociación de jueces y magistrados, también planteando que ellos de alguna manera todos eran presionados para ir resolviendo en la línea que SISIC y FESIC hicieron. Creo que eso es un error garrafal, porque al final quien paga los platos rotos es el sistema de justicia y somos los usuarios del sistema de justicia de los afectados. Creo que en ese sentido hay que permitir que los jueces y magistrados resuelvan conforme a derecho con imparcialidad y total independencia. Esto hace que efectivamente todos estos procesos que están hoy en el día a día de FESI y de SISIC, pues se puedan llevarse a cabo presentando prueba técnica y científica. O sea, se pueden caer esos casos. Y en aquellos casos en los que no hay, pues desde luego, pues los jueces dictamirán qué es lo que ellos consideran conveniente. Así es, licenciado. Miren, yo quisiera que hiciéramos un poco de antecedentes a la llegada de la SISIC. Porque Guatemala está en un momento muy crítico, por lo cual se necesitaba un apoyo internacional y por eso surge SISIC. Pero si nos damos cuenta, no es agarrar partido ni nada, pero hay que serlo más parcial. Totalmente objetivo. Para que de esta manera las personas puedan conocer más al respecto y puedan formular su propia opinión. SISIC, no solamente estamos señalando el caso del comisionado Velázquez, sino también hay casos que sobrepasan comisionados, como por ejemplo el de los hermanos Valdés Páez, donde no estaba Iván Velázquez, pero se tenía entonces ya ciertos vicios a lo interno de la SISIC. A ver, perdón, no, licenciado. Hay algo que es importante, Tarmonti y Sandy. Y miren, y es que cuando efectivamente se plantea la importancia de que SISIC se instale en el país, se comete un error de fondo. ¿Cuál sería? Y es que el convenio no se discutió y no a fondo, no se incorporaron controles y supervisión, ni en lo administrativo, ni en lo financiero, ni en lo judicial. Por lo tanto, se permitió que se hiciera absolutamente todo. Y eso no es posible ahora. Y eso no es posible. Ahora, ojo, porque de ahí parte la raíz de muchos males. Si yo le doy un poder absoluto a alguien, pues se va probablemente a corromper absolutamente. A ver, tres comisionados han habido. Carlos Castrezana, que venía precedido de una gran fama como fiscal español, pero termina siendo un fiasco con la, entre comillas, resolución del caso Rosenberg, donde al final de cuentas el año pasado terminan siendo absueltos finalmente los Valdés Pais. O sea que el primer caso resuelto por SISIC se cayó en su momento. El comisionado costarricense Francisco Dalanese, que era un fiscal de hierro, como se le conocía allá en Costa Rica, pues tal vez fue el más imparcial de todos. Trató, creo yo, de orientar a la SISIC por aquella situación que sí es investigar los aparatos y cuerpos clandestinos dentro del Estado de instituciones guatemaltecas, pero que no tuvo el tiempo también, o no sé si no tuvo el valor de darlos a conocer. Y luego, el comisionado de Vivian Velázquez, que he de decir que creo que en un momento había empezado muy bien su trabajo, pero desvió su camino, en mi criterio, cuando ya se fue a meter a hacer cuestiones que le competen al Congreso de la República. Que quería gobernar prácticamente. Reformas constitucionales, dominar a los magistrados y otras cosas, ¿no? Yo creo que el tema, yo creo que no hay que confundir dos cosas. A ver. Un comisionado de esa naturaleza no puede confundir el tema judicial con el tema político. Son cosas completamente diferentes. Nunca se tendrían. Y aquí hubo una entremezcla que al final lo único que ocasionó fue una grave crisis política judicial que la estamos viviendo el día de hoy. Yo le agrego otro ingrediente fuera de esa crisis que es innegable. También causó una polarización. Le guste o no le guste escucharlo a quien sea, porque hay mucha población dividida. Lamentablemente también han habido muy malos medios de comunicación social que lo que hacen es desorientar en este sentido. Imagínate tú, Sandy y el licenciado Rivera Claverías, estaba hablando por algo que pasó y que lo vimos a conocer acá recién este fin de semana, que habían intentos de desestabilización y de golpe de Estado. Golpe de Estado es quitar a uno de los tres presidentes de los poderes estatales. Aquí no hay nada de esto. Hasta tal punto de crear ciertas realidades que prácticamente lo que se busca es desestabilizar a todo un país. Y eso es lo que no comprendemos. Y se utilizan las redes para desinformar o algunos medios. Y ese es el gran problema. Porque uno puede desinformar y puede ocasionar una crisis. Lo que no se sabe es cómo va a finalizar la crisis. Y ese es el gran problema. Y de hecho a este momento no lo sabemos. Pero si ustedes me permiten, junto con nuestros televidentes, vamos a compartir más información de las personas que fueron presentadas hoy como evidencias por parte del gobierno guatemalteco. El presidente Morales también de alguna manera afirmó que la CICIG transgredió su mandato en repetidas ocasiones. Y aseguró que la CICIG ha violado leyes de Guatemala, leyes internacionales y todos los tratados en materia de derechos humanos. Afirmó que la CICIG violentó los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros a través de una justicia selectiva y parcial. Y sobre todo con el abuso de la prisión preventiva. Así es, Julio. Pero también él aseguró que la CICIG puso en riesgo la seguridad pública y la gobernabilidad de Guatemala. También señaló al comisionado Iván Velásquez como el responsable de contribuir a una cultura de polarización, como bien lo indicamos, e incentivando también a una confrontación social. Afirmó que la CICIG ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos y terroristas. Y a esto hacemos alusión del caso de los testigos, ¿se recuerdan ustedes? Sí, sí, sí. De la banda de secuestradores, los cuales pretendían también poder ser testigos a cambio de cierto beneficio contra el exministro Aguárez. Bien, la práctica que viene ya de hace muchos años, porque supuestamente estas grabaciones eran del 2013, pero iban a ser aplicadas en este caso que empezó el año pasado. Ahora yo tengo una pregunta, perdón licenciado Rivera Clavería. Pero déjeme hacer un planteamiento. A mí tocó quedar una conferencia a jueces y magistrados, y uno de los planteamientos que le hice fue que ellos debían de ser sumamente cuidadosos cuando otorgan la posibilidad de los testigos protegidos. Porque el gran problema, o de los colaboradores eficaces, porque son figuras que si se manosean tanto, al final está pasando. Se están perdiendo cuando son figuras que efectivamente sirven para combatir el crimen organizado. Tienes razón. Y ahora, gracias por eso, si me permiten hacer la pregunta. La pregunta es muy sencilla y muy simple. A ver, retrotraigámonos a agosto del año 2016. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento, cuando viene el gobierno de Guatemala y declaran un grato a un comisionado? Es que no se estaba diciendo que se fuera a la CICIC, sino que era un comisionado, Iván Velásquez. Se hubiera sentado a negociar el secretario Guterres con el gobierno guatemalteco y se hubiese cambiado al comisionado Iván Velásquez. ¿Estaríamos en este momento, en esta crisis? ¿O hubiera podido tomar otro rumbo? No, no estuviéramos en esta crisis. Hubiera tomado otro rumbo. Y yo creo que eso fue parte del detonante que tenemos hoy. ¿Y ahora por qué Guterres sí quiere negociar? Aparentemente. Porque yo creo que se están dando cuenta que están generando una confrontación innecesaria en el país que no sabemos cómo va a finalizar. Yo espero que prive la racionalidad y que prive la buena fe en la solución de una problemática de la magnitud de la que estamos viviendo hoy. Yo quiero resaltar algo que ocurrió en la conferencia ya para ir concluyendo en este espacio, en este bloque informativo. La conferencia en la cual se acompañaron de distintos representantes de los casos que fueron emblemáticos. No es defender a nadie, como les decimos, tratamos de ser lo más imparcial posible, pero creo que fue una buena jugada el hecho de respaldarse el Ejecutivo con quienes han sufrido los dejámenes de CICIC. Hechos prácticos, cuestiones reales, ¿verdad? Exactamente. ¿Les parece, Sandy y licenciado Rivera Clavería, porque este programa de la media tenemos mucho que analizar? Si dejamos este tema acá, de todas maneras, vamos a seguir hablando del caso y la problemática del Estado de Guatemala con CICIC y haremos más análisis. Pero primero conozcamos otra nota. Hablemos acerca del ingreso del investigador colombiano de la CICIC al país. Esto ha generado varias reacciones. En torno a ello, dos ex constituyentes indicaron que existe una violación a la Constitución de la República de Guatemala. Esa situación no debe de existir en nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro pacto social nos dice, el Ejecutivo, a través del presidente y a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, son los encargados de ver todos los contratos que existen dentro del exterior para con Guatemala. Bajo ese punto de vista, vemos ahorita el problema de la CICIC. problema que es causado por la mala interpretación del que representa a la ONU como los que nos representamos nosotros los guatemaltecos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, ¿quién tiene la culpa? La tienen las Naciones Unidas. Es como que si usted y yo hiciéramos un contrato ahorita, y vengo yo y le digo, mire, por favor, hablemos, porque hay cosas que no están caminando como Dios quiere. Ah, no, usted me dice no, entonces yo tengo que tomar mi forma de actuar, ¿verdad? Es lo que le está pasando a este gobierno. Hay una violación al Estado de Derecho. La Corte de Constitucionalidad está fuera. Está fuera de su mandato, como lo explica ese pacto social que tenemos, la Constitución. La Constitución, en el artículo 268, le dice cuáles son sus actividades. La ley de amparo de Pablo Escorpus le indica también cómo debe de hacerlo. Pero ella, ¿qué hace? Ella se atributa a ordenar. Y nosotros, obviamente, nos preocupa la situación porque queremos que la unidad en el país se conserve, se mantenga. Que los niveles de paz que se requieren armoniosamente para fortalecer nuestra democracia, sea efectivamente lo que prevalezca. Pero en ello tiene que prevalecer el respeto al debido proceso y al Estado de Derecho. Pero con las diferentes resoluciones que se han emitido, pues vemos que de uno o de otro y de diferentes ámbitos, pues nuestra Constitución pareciera como que ya no es el marco referencial para que gobierne jurídicamente nuestra estructura del Estado en Guatemala. La CICIG es como un arma de fuego del ejército. Una bazooka o una garnada son tremendamente útiles. Pero cuando se ponen en manos de particulares y se abusa de ellos, hay que prohibirlo. Los extranjeros al mando de la CICIG han estado abusando del poder ilimitado que tiene. Tiene inmunidad diplomática, pero tiene impunidad porque no hay a dónde apelar. Quedó cojo el tratado, el mandato. Y ha abusado Iván Velázquez, razón por la cual él no debe regresar a Guatemala. El tema que hemos estado conversando de CICIG, ¿qué dice la ONU al respecto? Bueno, ha dado a conocer su postura por medio de un comunicado de prensa. Tras conocer la postura del gobierno de Guatemala de dar por finalizado el mandato de la CICIG en el país, el secretario general de la ONU a través de un comunicado fijó su postura. Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el gobierno de Guatemala, indica en este comunicado, a varios niveles durante los últimos 16 meses, conforme al artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG. El mandato de la comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo. El secretario general espera que el gobierno de Guatemala respete sus compromisos internacionales para garantizar la protección del personal, tanto internacional como nacional de la CICIG. Se pide respeto, pero yo les pregunto, ¿la ONU ha tenido respeto por la independencia y por las decisiones del gobierno de Guatemala? A ver, Sandy, licenciado Rivera Clavería, yo lo primero que quisiera cuestionarme, y más que todo quisiera saber, ¿verdad?, como ciudadano guatemalteco, es cuáles son esas situaciones que se han intercambiado de manera positiva en los últimos 16 meses, porque entonces creo que sería bueno que lo conociéramos. Claro. Pero particularmente me parece que no ha habido nada, porque es que esa es la esencia del problema, que no se han sentado a negociar, cumpliendo con el artículo 12. Yo creo que exactamente lo mismo, yo creo que fue por... No hubo ni siquiera respuesta alguna a las peticiones del gobierno. Correcto. De acuerdo con lo que planteó la ministra de Relaciones Exteriores, y es preocupante, porque si efectivamente el comunicado de Naciones Unidas dice que se ha mantenido un nivel constructivo durante estos 16 meses, sería interesantísimo tenerlo sobre la mesa para ver qué avances hay o por qué razón no se llegó a ningún acuerdo durante 16 meses. Es un tiempo más que prudencial para solventar una situación que hoy nos está afectando de una manera complicada en el tema eminentemente legal del país. A mí me parece que el comunicado del secretario Gutiérrez lo que hace es justificar lo que no han hecho, porque lo que yo creo es que no ha pasado, es eso, que se hayan sentado efectivamente a negociar. Caso contrario, fíjate, Sandy, a lo que decía el licenciado Rivera Clavería de lo que pasó en Somalia, como ahí el gobierno de... o de Angola, perdón, de Somalia, sacó a toda la representación de Naciones Unidas, inmediatamente Gutiérrez le dio respuesta. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si tú lo pides de una manera como debe ser, acorde a los términos internacionales, como que no te hacen caso. Yo tengo una pregunta, si me permites. ¿Qué pasa ante estas dos posturas contrarias? La que ya fijó el gobierno de Guatemala denunciando el acuerdo y la que está fijando ahora el secretario general de ONU. Mañana se cumplen las 24 horas y si el personal de CICIC permanece en Guatemala, ¿qué va a pasar? Es que esto es lo que no entendemos. Yo creo que el gobierno tiene la potestad para poderlos retirar del país de manera inmediata, porque no están... ya prácticamente está cancelada esa relación con ellos y la dieron por terminada. Pero desde luego eso está sujeto a los amparos que se hayan presentado en la Corte de Constitucionalidad. Aunque no hay materia de que ellos conozcan. Aunque no existiera materia, ellos están abrogando derechos que no les corresponden. A mí lo que me llama la atención es que aparentemente, y lo digo así, se busca algún tipo de negociación con el gobierno de Guatemala, pero se indica entonces en la postura del secretario general. El plazo entonces termina el 3 de septiembre. El mandato de la comisión finaliza el 3 de septiembre del 2019 y solicitamos el apoyo. Ahí no es negociar. De una vez llegamos con la postura fija y sabemos que en un proceso de negociación tiene que existir, tiene que ceder las dos partes. Entonces, ¿qué significa que no ha habido nunca ninguna negociación? A ver, a ver, pregunto yo, pregunto yo, digamos, fuera de este tema de CICIC, digamos en un matrimonio, si las dos partes ya no están de acuerdo unilateralmente, ¿se puede presentar la demanda para el divorcio? Claro. ¿Y no es lo que pasa con este acto unilateral del gobierno de Guatemala? Correctísimo. Entonces, no entiendo, ¿no? Esto aplica para el derecho internacional. Pero prácticamente ONU no quiere, ese es el problema. Esa es la situación, hay una perdedad. Sabe que se puede, pero está entonces continuando con el problema, lejos de buscar algún tipo de solución definitiva, que ya es momento, creo yo, de que se pueda tener, continúa entonces agrandándose esa bola que se ha ido creando. A sabiendas que eso va a causar más problemas, más polarización, más división y más situaciones. Bueno, al final le cuentas, ¿en qué vamos a parar, licenciado Rivera Clavería? Ese es el gran dilema. Dilema, ¿no? Porque todo el mundo sabemos cómo empezó esto, pero nadie sabe cómo va a terminar. Y aquí lo más importante es llamar primero a la concordia entre los guatemaltecos, pero exigir también que efectivamente se resuelva esto de una manera mucho más rápido, que nos permita sacar adelante el país. Yo para concluir les quisiera preguntar, ¿cuál es la recomendación que se podría hacer en el Estado de Guatemala, en este caso para poder ponerle un punto final a este caso, que se acabe la novela finalmente? ¿Qué procedería? Yo creo que ya nada, yo creo que ya todo está dicho, ya todo se hizo y lo único que hay son berrinches. Y esto es bien complicado porque los berrinches no pueden empatar con la política. Yo para concluir este tema con la pregunta que haces, le quiero decir a todos los guatemaltecos, entendamos algo, o sea, aquí lo que debe importar es Guatemala y entendamos otra cosa. Somos nosotros los guatemaltecos los que tenemos que preocuparnos por combatir nuestros problemas sociales y estructurales en las instituciones políticas. Si de verdad queremos acabar con la corrupción, si de verdad queremos acabar con la impunidad, es tiempo ya de que los guatemaltecos mismos a través de nuestras instituciones, entiéndase el Ministerio Público y las instituciones de justicia, pues empecemos a hacer el trabajo que corresponde para realmente darle un mejor futuro a este país. Solo ahí Guatemala nos va a merecer. Vamos a continuar, ¿verdad? Así es, gracias licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos en este espacio, por aportarnos también en ese análisis que es muy importante. Sabemos que es un tema que todavía va a dar de qué hablar en estos días y seguramente lo estaremos abordando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, muchísimas gracias licenciado Rivera Clavería. Usted no se vaya, regresamos. Vamos a corte, somos a la medida. Gracias. Sandy, ¿te parece si vamos a una noticia positiva dentro de todo esto? Un instituto que a su vez será sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, abrió sus puertas este lunes. Así es, Julio. El establecimiento educativo se encuentra en la zona 4 de Misco y los jóvenes estaban listos para poder iniciar y estrenar las aulas. Veamos los detalles. ¿Estás contenta de iniciar este ciclo? Sí. ¿A qué grado vas? Tercero básico. Tercero básico. Sí. ¿Cómo te sientes de estar estrenando prácticamente estas aulas? Pues bien. ¿Contenta? Sí, contenta. ¿Cómo te sientes de estar iniciando ya el ciclo? Ah, pues muy emocionante porque es un instituto muy bueno, ¿verdad? Sí. ¿Qué grado vas? Ah, tercero básico. Con toda la gana para arrancar con los sueños de la juventud misqueña, entonces estamos un grupo pues calificado para cumplir con el nivel básico de los estudiantes y pues sacarlos adelante para un futuro mejor para Misco. Con entusiasmo, 280 alumnos del ciclo básico estrenaron las aulas del Centro Educativo Municipal, recinto que a su vez será la sede de la Facultad de Derecho y de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Inicialmente vamos a estar aquí con algunos ciclos de la Universidad de Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y también a través de la Escuela Superior de Arte vamos a estar apoyando el desarrollo cultural y artístico de nuestros estudiantes aquí en Misco. Nuestros estudiantes de la Escuela Superior de Arte van a hacer su EPS acá incursionando en las distintas disciplinas de arte visual, o sea, pintura, escultura, de arte dramático, de arte musical y también de danza, que son las cuatro disciplinas que se dan dentro de la Escuela Superior de Arte y por supuesto van a estar aportando sus conocimientos ya adquiridos para el desarrollo cultural y artístico de todos nuestros talentos que tenemos aquí en Misco. Además informó que la comuna cedió un terreno para la construcción de un campus universitario de la Universidad de San Carlos en esa jurisdicción. Concluimos este programa, gracias por su preferencia, hasta mañana, feliz noche. Feliz noche, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!